yo me acuerdo realmente me decía uno que quizá está impuesto que el hombre pobre nada más tiene que ver tres tragos de agua es un desayuno y cuando llegaba atrás a la una a las dos y pico no se hallaba nada lo que tiene que comer dos ya en que con 100 de carne quizá un condivo que tú sabes y el último tallado que yo iba a firmar pues casi gritando de la papilla viva usted sabe que los gringos de por mis ojos el muchacho bajo demasiado no te vamos a dar a 100 mil dólares que son 100 mil dólares 4 aquí en dominicanos en estados unidos que no sabe si es hembra o es varón bueno a veces a ver que tú así yo estaba asustado porque supuestamente todo lo que yo entendí que todo el que imprimir una mujer en los estados unidos siempre contra los votos entonces yo porque ha callado ella también te llame toda ayuda y va a ser como que tú no pasa nada y sigo con tu pelota tú cometiste un error qué fue lo que detuvo tu carrera recibiste una propuesta de alguien bendiciones mera dice que les acompaña hoy la fundación martín cabrera tienen el segmento desde casa a ver moreno no fue grandes ligas jugó ligas menores iba con un buen récord iba con una muy buena trayectoria por causa de la vida ajena a su voluntad no pudo llegar a grandes ligas hoy lo tenemos en el set y él nos contará su historia bienvenida estamos bien estamos bien te dicen fan fan exactamente tú no sabes por qué te pusieron así no porque yo crecí ese nombre fan fan y a ver moreno y se te quedó fan fan exactamente tú naciste el 15 de junio del 83 en la victoria exactamente esa fue la comunidad donde tú creciste así es que bueno te criaste con tu mamá tu papá tus hermanos con mi mamá mis hermanos cuantos hermanos somos 4 4 están vivos los 3 hasta ahora sí señor que bueno ahí fue donde tú creciste tú nunca saliste a la victoria no y yo salí por un mes así pero ahí todo el tiempo como fue tu infancia como tú la recuerdas mi infancia como la recuerda pero usted sabe que el muchacho pobre casi no recuerde de nada porque lo que estaba pasando trabajo lo que se escriben pasando trabajo yo lo que me crié con mis hermanos y yo era uno principal que más trabajaba yo he hecho de todo en esa vida trabajando yo picaba sanzas siendo un muchacho ya de de catorce 15 años yo he hecho de todo trabajaba para buscar a mi mamá mi mamá vendía comida en un eso campo de caña para los haitianos y yo le ayudaba a ella hacía de todo para sobrevivir entre el tiempo de tu trabajar ayudar a tu mamá como tú empiezas a jugar pelotas me cuando yo iba a empezar a jugar pelotas yo venía dejo ya una zaja donde dice la cacata soy la victoria y un gordo que da práctica aún todavía que son muy amigos todavía me llamó me dice ve acá moreno y me dice que es moreno tan grande porque usted sabe te hago una pelota ahí vengo yo cogí una pelota chiquita sin calentar sin nada y me dice mira tú no vas a seguir jugando sanzas, ven para acá a jugar pelotas pero antes de eso yo jugaba una cosa que dicen desafíos o con pelotas grandes y me dice ven para acá y ahí fui un pantalón corto y jean porque yo todavía no sabía lo que era pantalón de deporte pantalón jean y ahí comencé a practicar un día dos días pero había muchos muchachos de Villamella en ese entonces que firmaban cariaco, pinochet, todos los tigres y me dieron me vi en el brazo a la semana me vi en el brazo que yo iba a tener un buen brazo me dieron un pantalón corto ya iba cogiendo ritmo me dieron el uniforme prácticamente no el uniforme sino pero me dieron algo porque lucía mejor de lo que yo iba ¿siempre fuiste piche? siempre aunque me gustaba batirar pero vi a decir no tú eres piche ¿tu mamá qué dijo cuando tú empezaste a jugar? ¿te apoyó? mi mamá me apoyó pero en ese entonces ella no sabía lo que era eso todavía ni yo mismo no sabía lo que era eso yo jugué porque yo veía a un muchacho, muchos muchachos veía el ambiente yo sabía lo que hay que que afirma ni nada de esa vaina nada de eso pero después yo fui cogiendo el tall el muchacho andaba bonito tirando pero después encontré amigo mío alguien que vivía aquí mismo que decía en Rengue en Mingo ellos firmaron primero que yo después que ellos firmaron yo vi que ellos iban en pantalón bonito estos sabaynos buenos días ¿verdad la cosa? esto funciona exactamente digo pues verdad muchos tenis bonitos toda esa vaina entonces me dio como más ánimo para seguir adelante pero mi mamá todavía no sabía nada de eso mira porque pues sabes soy viejo en el tiempo atrás campesino ¿cuándo tú te enteras qué es una firma? es mía yo enteré en lo que es una firma porque porque había un muchacho que se llamaba Juan Curva que él iba todo el tiempo todo el mundo inventaba Juan Curva va a firmar va a firmar va a firmar y Mingo después que Mingo firmó también firmó primero que yo me dice vale o mía cuando usted firme todas las cosas va a cambiar va a tener muchas mujeres bonitas muchas cosas entonces ahí fue que yo iba cuando yo porque yo ya me estaba inventando mujeres todas las cosas va a cambiar y ya tú vas a ir mismo otra gente te va a abrir muchas puertas y te va a poner para la pira y después me puse para la pira Juan Bienú Juan Curva firmó y después yo iba ahí a play ya con más ánimo después iban a buscar vamos a correr pero con hambre yo lo hice de triple corazón porque mira yo pasé mucho trabajo con hambre no sabía lo que es ayuno primero para ir a play yo no sabía lo que era eso yo me acuerdo yo solamente me decía uno que quizá estaba impuesto que el hombre pueblo nada más tenía que ver tres tragos de agua es un desayuno entonces yo hacía eso digo semidesayuno porque no tenía maná o sea te tocaba ir a a practicar sin nada en el estómago sin nada con tres tragos de agua cepillaba tres tragos de agua y ya es un desayuno ¿y la comida? difícil también o sea que tú te pasabas fácilmente un día entero sin comer practicando así es porque mi mamá iba para el campo de caña a vender comida y después porque yo me iba por la mañana a pesar de comer se acababa y no se acordaba porque era un vago entonces y ella vendía frituras después de que ella venía de vender la comida vendía frituras yániqueque, carne y cuando llegaba a las una a las doce y pico no se hallaba nada lo que tenía que comer dos yániqueque un chino de carne quizá o escondido porque tú sabes será una situación difícil muy difícil para mí fue muy difícil pero tú seguiste practicando ¿ya tú sabías lo que era una firma? yo sabía lo que era una firma y yo seguía practicando pero cuando yo empecé la primera vez que me ofrecían el radar que yo no sabía que era un radar que era fue 83, 84 ahí me fue que en ese mismo día cambió la situación miña porque viva que ya hoy en día toda muerte que yo ya tengo misericordia ya a la una el día decía la mujer de él que me guardaba comida si entonces ya yo pegaba hasta las dos hasta que la comida tuviera para poder comer porque ya tenía algo casi seguro para comer porque no iba a comer para mi casa aventura el hecho de que te pusiera en el radar y que tú tirara esas millas te aseguró un plato exactamente ese día me aseguró me iba a comer aquí todo el día todo el día tuve a comer aquí en mi casa y a veces si no la tenía no cocinaba me daba 100 pesos cuando se entonces lo comentaban siempre iba a comprar comida ahí mismo en el parque quien fue la persona que te evaluó para firmarte tu último trayado como tú recuerdas esos momentos mira yo me acuerdo muy bien el primer trayado mío fue en Ocran en Ocran que me vio Eusebio me decía tiré como 86 pero fue rápido fue no hay que ver que dos meses tres meses fue rápido después de 84 tiré 86 y yo vi que estaban diciendo a Viva que eran 5 mil dólares que afirman que estaba bien y como que Viva dijo que no pero yo decía Viva Viva estamos ofreciendo y Viva dice que no pero yo con ganas que lo cogiera Viva me decía que no sigue platicando después salimos de allá vamos que nada más me decía si a ti te ofrecen 5 otro equipo te va a ofrecer más de ahí tranquilo y después salimos de ahí seguimos un mes más seguimos platicando o 15 días me sumendo que en un mes y de ahí vino un escabro de los files de los files y me vio porque ya yo era el último ya yo estaba teniendo el segundo del tercero y gusté gusté y dice de los files de los files viva yo fui más haitiano me gusta y me dice mándamelo el lunes para los files viva tempranito me llevo para los files chacho cuando llegué a los files viva Dios porque no por la fila sino por la comida que había ahí nunca había visto tanta comida nunca había visto tanta comida una mañana comía así mucha carne de todo y comía ahí duré como una semana ahí y de ahí salí teniendo como 88 millas salí teniendo 88 millas y no sé qué fue que pasó que vivía teniendo un negocio con ellos vivía me sacó de ahí yo casi quería gritar cuando me sacan de ahí yo porque yo no pensaba en los cuáles yo estaba pensando más la comida que lo que había ahí mucha comida y bueno y la persona que te firma tu último trayado cuál fue y el último trayado que yo iba a firmar fue en Anahay en Anahay me llevó viva hay que ir a firmar pero también me pasó un suto también ¿cuál fue el suto que pasó? te voy a decir se pasó un suto yo fui era un miércoles un miércoles y me dice viva a cuento temprano a cuento temprano yo vivía cuando es en la vie en la vie que fue algo como un día porque había matado a un muchacho salí huyendo ahí para que no tuve porque lo mataron fuera y que la comunidad y yo como yo jugaba pero salí ahí y había un haitiano junto con mi hermano me hacía una comida plátano con huevo con huevo guisado esa noche me hizo esa comida y entonces el otro día me vi dos pedines valles con un chín de café amargo de que supuestamente se daba a fuerza porque ponía unos ríos eso mismo soy yo y vine a tirar allá en San Pedro como a las tres y pico de la tarde casi a las cuatro casi de último y tiré 90 a 89 millas imagínate que yo nunca había tirado bueno en ese entonces estaba el mercado que llamaba Papiro mira nosotros vamos a firmar a ese muchacho te dámelo el viernes el viernes con los papeles y todo para firmarlo digo bueno eso fue el miércoles yo hice eso el miércoles y cuando ese estaba Tomás de las Rosas en Puerto Grande cuando ese venía de Montreal o de San Francisco no me acuerdo de qué equivocaba nosotros pasamos en un aeropuerto a buscarlo gozán porque ya yo estaba celebrando sin firmar que ya yo estaba firmado todo bien llegó el jueves llegó el jueves vengo yo hago la misma receta que hice que estoy en 90 no la comida porque dos platos en vez de uno porque dos platos grandes y me hicieron el mismo los huevos guisados con salsa me acosté como a las 7 de la noche chacha esta vez no estuve tan tarde porque sacaba un grupo que el gringo tenía que irse el sábado para dejar todo listo para firmarlo bajé de millas muchacho tiré 87 millas la madura bajé de 3 millas ay Dios viva me queda a matar coño que tú vayas aquí mismo tú vayas aquí mismo tú vayas con nosotros yo asustado tú ya estás asustado porque yo en San Pedro yo no sabía nada tú vayas por aquí me sale que era con mujeres yo que digo yo me acosté temprano no, no yo te fui buscando anoche tú no estaba ahí tú vas aquí mismo aquí mismo te vas a quedar digo ay Dios mío yo asustado y estoy casi gritando llega Papiro viva usted sabe que los gringos ven por mis ojos el muchacho bajó demasiado no está consistente nosotros íbamos a 100 mil dólares digo es que son 100 mil dólares pero el muchacho como bajó mucho le ponen a 27 mil dólares viva que viva se hizo una sonrisa se rió digo ay mamacita estoy contento ya si estoy contento porque el tipo está haquillado dice viva no, no, no esos muchachos tiran varias manías ahí digo viva viva yo quiero cuatro viva coge yo quiero firmar ya cógelo le digo yo viva no, 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 no no, no pero como dice el chavo él queriendo sin creer dice también me decía el fácil fácil tú quieres firmar si, si viva yo quiero firmar yo quiero firmar pues yo tenía mi cuenta bien porque ya yo había celebrado ya yo había hecho que yo estaba firmado que yo iba a firmar yo quedaba todavía sin firmar y después dice bueno, está bien ahí me pasé esos juntos pero también hay otra cosa que yo no sabía leer escribir nada tú no sabía ni leer ni escribir ni escribir a ver moreno no sabía yo yo no sabía ni escribir a ver moreno entonces había me dijeron hay que firmar siete hojas siete hojas hay que firmar yo sin saber escribir nada sabía yo y entonces a ver cómo tú te hiciste vino un muchacho y ahí mismo que vamos a firmar juntos porque sacaron como ocho para firmar dios jefe ¿cómo se escribió a ver moreno? me dice buscate un lapicero corre y un vasito de papel para enseñarte me dice mira tú escribiste ah llevamos como diez minutos así escribiendo a ver moreno pam 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 lo aprendí lo aprendí escribí a ver moreno todo mal se entendía que iba a ver moreno y gerente se llama Tony Riga que me quería mucho un moreno caco pedazo me quería mucho y él es que está con los contratos con toda vaina me dice mira tú no sabes escribir tiene que ir a la escuela y para yo llenar esas siete hojas muchachas fue un lío yo que a mí me dio como en vez que son como catorce hojas vallenas porque hay mucho que yo dañé ya usted sabe pero al fin de salir llenando el contrato y me salí firmado de ahí vendieron 27 mil dólares 27 pero aparte 27 me dio una cosa que llama progresivo 7000 yo llegué a cobrar eso porque yo subí de liga me dio como me llegara como temen de la vez cuando tú te vas con todo ese dinero que tú no disfrutaba ni siquiera de un desayuno como fue tu vida como yo me acuerdo eso muy bien mi amor me todo decía yo siempre tenía la gente me decía que anda bonito siempre la gente cree que tiene cuarto entonces yo tenía una mochila vieja porque yo estaba firmado porque todavía no tenía los cuartos y el bono mío duró como ocho meses para llegar yo estaba yo digo será que estoy firmado de gato y aquí fue y todo el mundo llevando bonos había un camión siempre que traía los bonos cada que yo veía un día viene el bono mío y un día me llamó el man y me dijo el moreno no me decía es fácil que se llama Charlie Romero pues ya yo tenía Charlie Mordillo ya cada vez tú pétame dos mil pétame cinco mil cuando 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 estaba cuando estaba me pasó un check el check tenía como 15 mil dólares porque ya quitaba un 30% de para chacho cuando me llegó un tipo que llama wow como se llamaba un moreno feo más feo que yo bueno en fin me llegó vas a esperar a cambiar el check cambié el check papelete y papelete y papelete digo bueno pues yo andaba con mi mochila pero dejé tres mil dólares en el banco a viva tres mil dejé yo a viva en el banco cogí para allá para la victoria con todo mi cuarto cogí un tase le dije esto lo corto en la mochila la mochila vieja la mochila vieja todito que nadie me va a atracar y que por qué andaba una mochila vieja y le eché todo su cuarto donde fue yo pasé lo primero fue donde un coronel que dice Emilio de la Rosa que era preta mil que yo le debía no lo encontré a él encontré la mujer de él la esposa cuando comencé a sacar me dice muchacho tú contás su cuarto la mochila muchacho te vas a atracar le pasé el cuarto le digo dame ese cuarto como 40 mil pesos y medio y ahí fui para mi casa cambió tu vida totalmente cambió cuando iba llegando a mi casa le dije déjame aquí llegué a pie llegué a pie y cuando llegué el primer que di cuarto fue como a mi mamá a mi mamá sacando cuarto después el hermano mío fue mi mamá después fui dando ya mira los amigos mira los amigos aquí tú sabes que siempre tiene alguien que fue buena fanfan ahí fui a una botella compré como 5 paletines compré ropa y ya una cosa nueva ya tú sabes ya algo te firmas tú eras mujeriego tengo que decir te gustaba mucho la calle si como tú descubres que la calle y el deporte los dos juntos son un problema ahora ahora no encontraste nadie en ese momento que te pudiera orientar nadie porque mi amor yo vía con mi mamá y mi mamá todo lo que yo hacía me apoyaba entonces no tuvo un papá te hizo falta tu padre si mi mamá también porque está muerto hace como 7 meses no sé si en el COVID estaba enfermo algo alto que se me dice que era el COVID ella no no estaba enferma o algo de repente no, ya sufría mucho de siempre un dolor de toma mucho tiempo y bebía mucho discofrenal la partida toda la gente le decía que esa partida lo va a matar porque bebía mucho y ya nunca quiso al hospital todo el tiempo nunca nunca vamos a una pausa y regresamos en breve no te pierdas la historia de papá gracias por mantenerte ahí retornamos abel tú pichaste aquí qué tiempo en la liga de verano un año un año y luego fuiste a Estados Unidos a Estados Unidos tu experiencia que te montaste en un avión dime es algo yo me acuerdo de todo eso porque mira cuando a mí me firmaron yo jugué verano un verano pero hay una corteza intencional en el verano que yo jugué yo no me decía hermano de Charlie Romero sacar unos cuantos pasaportes jugando su pasaporte todo el mundo entonces eso me daba envidia como un deseo también de hacerlo pero eso fue antes de jugar el verano y después yo jugué en verano el verano me tocaba pichar ya yo fui metiendo mano yo era un piche abridor nada más te daba red y cambio red y cambio pero gané nueve juegos yo empateé con uno que dice Encarlo Almanza primer año ese y con el yo iba a pichar los tiros y ya íbamos a ganar seguro y ese ritmo todo el tiempo me quedó hasta que yo viajé a Estados Unidos todo el tiempo y después me dice Charlie fácil tienes que buscar tu pasaporte me dijo Charlie tienes que buscar un pasaporte ya me puse contento bueno porque por lo menos me están pidiendo pasaporte después fui con un amigo mío pero primero tuve que sacar el aseo porque yo ni siquiera tenía aseo yo tampoco saqué el aseo primero y después fui a buscar el pasaporte se me traje a Charlie aquí está y me dijo que prepárate que tú viajas tú viajas yo bueno todas las cosas cambiando y nada y me saqué el pasaporte yo nada más es que me di en el pasaporte con visa yo no sé cuánto costó cuánto debes pagar nada de eso y en vez en vez yo pagaba lo que me daban cuatro en Estados Unidos que supuestamente lo que yo había gastado y viajé primero el año me estoy mal cuando tú llegaste a Estados Unidos que tú viste todo diferente yo me acuerdo de muchas amiguitas que yo en triccionar en Arizona cuando yo llegué todavía no había no había encontrado el sistema de Estados Unidos porque nosotros estaba del hotel hasta el campo del hotel pero fui cogiendo el ritmo el ritmo del meneo de Estados Unidos después uno que dice Alberto Callao porque jugaron de liga venezolano y ahí va y ahí va mucho uno que dice es Luis Sanz después nosotros íbamos para la disco después y no a ver cerveza y a jugar play pool como decía a jugar billar porque te gustaba la calle sí yo que fue la pelota que fue el que me hizo con tanta calle la tanta cosa junto entonces porque yo no era de verdad yo era muchacho trabajador no sabía lo que era tanto calle pues después fue que yo firmé fue que haya otro ambiente ¿tú entiendes que eso afectó tu ritmo de vida cuando tú firmas que empieza con la calle que empieza con los amigos las mujeres mira si hubiera sido ahora yo hubiera sido un gran delega seguro porque aunque no tuviera alguien que me aconsejara porque que me dijera lo que es bueno lo que es malo pues iba a tener conocimiento de cómo era la cosa porque cuando uno firma uno encuentra muchos amigos mucho mucho pues no son amigos de verdad te hacen pasar que son amigos entonces cuando yo firmé no tenía nada yo solamente mi mamá como le dije ahorita que mi mamá pues ya ven todo en Estados Unidos los cuatro me ganaban iba a beber hacer todo mujer toda esa vaina eso fue en la rookie y yo veía mucho mucho el único todo el tiempo que yo veía todo el tiempo que estaba aparte y llegó a grande liga y ganó mucho dinero aparte de nosotros todo el tiempo era rival era rival me aconsejó me decía fan 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 eso incluso un día nosotros estaba que eso primero que yo después me mandan con él y había como tres mujeres para tres hombres y con tres para tres y estaba ahí en la esquina nada más chateando con su teléfono él no hacía caso a ninguna de esas mujeres y nosotros bebiendo cerveza ya usted sabe tú tienes cuatro oídos cuatro aquí en Dominicana así es cuatro varón tú tienes uno que no conoces en Estados Unidos así es que no sabe si es hembra o es varón sí ese muchacho cómo se llamaba cómo se llama la persona que tú tuviste una relación en Estados Unidos y salió embarazada grande 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 más grande más grande que yo ella jugaba bolivol tú no tienes contacto con él no había no sé más o menos qué edad tiene tiene tu hijo o tu hija no sé yo jugué en Arizona después me subí a Provo en Provo fue que yo tuve a ella se fue como dos años ya tengo como más de 15 años tú saliste de Provo y más nunca supiste de ella más no porque yo nunca repetí liga después me subí a otra liga se llama Chilla Rápia entonces no volví en la misma liga que yo jugaba entonces ahí se perdió el contacto nada más tuvo que que haber recuerdo imagínate que Brandy está viendo esta entrevista que tú le dirías que me enseñe a mi hijo que donde está mi hijo que por favor que me lo enseñe porque aunque yo no tengo nada que dar pero mi hijo porque me gustaría saber qué pasó ella me llamó gritando me dice a ver tú ya una carrera tan bonita y yo no que sea parte de tu carrera al final yo estoy embarazada llamó la amiga que se llama Ceniza que antes que nosotros iba iba atrás de nosotros incluso hasta cuando viajamos para otra liga ya fue a ver si a ver que tú haces yo estaba asustado porque supuestamente todo lo que yo entendí que esto que emprime una mujer en Estados Unidos pero te lo voto entonces yo toque ella callado ella también entonces ya me dijo te voy a ayudar voy a ser como que tú no ha pasado nada y sigo jugando tu pelota y más nunca nunca porque ella tampoco podía casar porque ella tenía también una carrera de bolivón también entonces nunca más puedo verlo con ella o sea que tú no sabes esencia cierta si ese embarazo culminó antes de tiempo o ella dio a luz no sé si no no te puedo decir no te puedo decir tú cometiste un error que fue lo que detuvo tu carrera mucho si pero el que detuvo tu carrera recibiste una propuesta de alguien mi carrera terminó yo que fue con la banda de casamiento recibiste esa propuesta si yo recibí esa propuesta me dijeron que que eso no iba a hacer daño que a la mujer de los peloteles le dan la visa como si nada había pasado que yo me voy a casar entonces me casé me salió caro pues muy caro me salió mucha gente dice que yo no estoy loco y yo no sabe ni cómo cómo yo iba y cómo la vida que yo tenía porque yo jodía mucho en Estados Unidos porque nunca cometí ningún error todo el tiempo ahí con mi pelota todo el tiempo y los abogados me querían mucho el gerente me querían mucho y cuando pasó esa cosa vino el gerente de la grande liga que era Tony Riggs cuando es un abogado aunque me la visa dice el consular americano que si me daba la visa a mí iba a tener que hacerlo a todo el mundo y ya en 70 y pico hacia 80 que así que lo sentía mucho y no podía o sea en esa en esa propuesta que te hicieron había más peloteros casi 80 casi 80 peloteros casados por esa misma situación eso era un negocio creo yo y cómo te descubrieron cómo lo descubrieron ustedes mira ya ya como que a mí yo me casé pero no fui el mismo año que me casé pero ya yo tenía ya la noticia corrió mucho que fue el primero corrió primero que yo entonces ya ya no yo iba tenía el conocimiento que hay algo que está mal que estaba pasando de la situación de esa misma cosa entonces yo lo que hice con la mujer y me tenía ahí para llevarlo ese mismo año yo lo que hice no la llevé el año que viene el mismo año digo ah bueno dame espera tratando de no engañar con su lado dame llevarlo un año después para que crean que yo me casé por amor y pasó el año ella me entregó el pasaporte pues yo estaba todo activo y todo ella me entregó el pasaporte pues ya tú hablando ya tú sabes que tenía que ser una baña obligada más cosas yo lo llevé fue como por la amenaza que la mujer porque tenía que llevarlo obligado porque ella pagó por eso y hay que hacerlo es lo mismo cuando usted paga por una cosa hay que darle su cosa ¿y cuánto dinero te pagaban? ¿cuánto dinero te pagaron por hacer eso? ¿cuánto me dieron? ¿cuánto te dieron? en ese entonces el trato era por 200 mil pesos yo yo llegué a recibir 80 porque usted sabe que el negocio yo tengo un negocio que me quedó el negocio cuando dame 100 mil pesos adelante y cuando cuando me dan mi visa me dan los otros 100 mil y de los 100 mil que me dieron di cogí como 70 di 30 a una persona que supuestamente que yo tengo que hacer negocio a mí quedarme lo mío a mí esa es mi carrera yo creo que llegó por varios varios 100 mil pesos con mi hijo Moreto Moreto desde Washington que hoy un día yo puedo decir que tengo más de 200 millones en el banco pues no tengo ni 50 que 50 ni 10 pero todo el tiempo tengo mi cabeza ahí cambiando aprendiste aprendí no mucho aprendí mucho 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 aprendí porque todo ese algo quizás que si yo no nada más mira todo ese algo Dios tiene un plan para cada quien quizás si yo hubiera su grande hubiera todo muerto porque yo llevaba la vida muy rápido mucha alcohol mucha bebida mucha mujer quizás pero ahora tú eres cristiano si como conociste a Dios en qué momento lo voy a hacer y todo yo compré yo conocí a Dios trabajando en un monte echando palos jolcones para vender para hacer casa no tenía nada la mujer está trabajando en una casa familia y yo me empecé Dios mío un hombre que ha viajado tanto tantas cosas ha tenido no hay que dinero ha tenido cositas y no tengo nada nada tengo porque yo busco de Dios porque yo tengo que estar vivo y la gente me ponía nombre de así de como de burla así trabajando porque un hombre que había viajado tanto mira lo que está haciendo muchas de burla y yo me ponía para vender cuando la gente da ganas y yo decía porque yo busco de Dios para estar busco de Dios ya entonces no me convertí en ese momento pero me llegó a la mente porque yo tengo un hijo que es cristiano se llama Georgie siempre dice busco de Dios busco de Dios te vas a quedar busco de Dios y él fue a bañar él no me dijo nada él fue a bañar y la mujer mía yo estaba acostado yo no le dije vamos para la iglesia hoy ella me dijo vamos para la iglesia hoy no fui yo ella me dijo digo vamos pues ella siempre me decía vamos para la iglesia siempre la conté que yo le daba a ella que se iban a comer hacia el cuarto y o cuarto o comida que si había esa era la conté y ese día me bañé rápido me cambié la suerte que ella siempre me compra mucha camisa siempre tengo mucha camisa para entrar en el fin y vamos y cuando llegué a la iglesia había un nuevo patolo pero todo que el patolo decía ella supuestamente conmigo estaba hablando todo y yo estaba pero yo estaba loco para que se acabara porque usted sabe siempre cuando se acaba antes de pedirse siempre dice alguien se quiere convertir exactamente tú querías que llegara exactamente mi amor mira pues la gente yo fui a la iglesia de un nuevo políno pues nadie estaba peinando mucha gente siempre me decía convierte y cuando llegó el llamado yo no de pared y pregunto yo si si todo el mundo aplauso 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 el hijo mío todo el mundo porque nadie esperaba eso y desde ese momento me había cambiado en ese mismo momento me había cambiado desde que llega el caso de jajón en paz oye estoy más tranquilo aún todavía faltan muchas cosas por correr pero al paso Dios sabe tu vida tu vida ha cambiado en un 100% aunque todavía hay cosas que Dios la sigue transformando exactamente ahora tú trabajas en la academia de Franklin Ferreira por regreso señor tú eres pichicó qué diferencia tú ves en los peloteros de tu época cuando tú entrenabas a los peloteos de ahora la diferencia ha cambiado mucho hay mucha diferencia ¿por qué? porque hay más experiencia y hoy un día los peloteros también una vida mejor que la antigua porque hay una academia que harían todo todo y que yo le digo a los muchachos que no digo tanto a los muchachos sino especialmente yo yo me siento muy bien muy bien porque es como te digo que cuando yo era pelotero hay muchas cosas que estoy viviendo y no vivía entre la experiencia el trato y porque yo tampoco nunca pensé que iba allí a hacer pichincó sino jugar pelota y como te digo como Dios prepara a uno al paso porque ahora yo soy pichincó de aquí de acá de Frankie Ferreira yo nunca pensé que iba a ser pichincó aquí porque yo inventaba a Frankie Ferreira de lo duro de lo duro que hay aquí pues yo apelaba después de salir pero yo apelaba a ser pichincó pues no tan alto entonces y aquí soy pichincó y no tanto pichincó sino que lo fácil como ya me han puesto sino lo cargo que me han dado que la confianza que me han dado aquí que yo puedo me han traído cosas que yo puedo mismo poder salir a buscar muchachos que yo veo que me gusta me han dado esa cosa y me han dado la confianza que toma decisión me ha entregado una academia de complejo para poner orden es decir es decir que yo me siento muy bien aquí las cosas han cambiado mucho para mí me siento como un líder ya que bueno yo quiero que con la experiencia que tú viviste con ese error que cometiste con todo lo que tú aprendiste siendo pelotero y hasta hoy tú sigues aprendiendo envíale un mensaje a esa generación que viene subiendo esos peloteros que vienen detrás de ti que están buscando al igual que tú cumplir un sueño mira yo le voy a decir algo a los muchachos que hoy están buscando firma lo más importante en la pregunta es la disciplina tratar de llevar el bien con los coches y no se lleva de gente que diga cosas que no son tiene que enfocarse y que trata también lo más importante para los muchachos que hoy están buscando firma que el bono no hace pelotero sino cuando firma trata de enfocarse adelante porque eso se acaba eso es un regalo que te hacen tienes que seguir adelante porque lo que te da son regalos para tú ir comenzando el propósito de educar para ustedes tienen que tratar de llegar a grande liga y que no cometen errores como han cometido muchos que son una experiencia todo lo que nosotros estamos diciendo eso ha pasado de verdad eso para una experiencia tiene que ocurrir para que si todo el tiempo sigue el camino derecho amén gracias Abel gracias a ustedes yo que creo que ese muchacho pareja gracias gracias a ustedes por mantenerse en sintonía por estar ahí con nosotros si alguien ha escuchado esta historia y tiene algún conocimiento por lo menos conoce a alguien llamado Brandy por favor pónganse en contacto con la fundación recuerde 809 420 2845 vive en Provo en Provo en Provo puede ser que ya esté en otra ciudad pero yo sé que alguien puede encontrar así que ya ustedes saben sigan nuestro canal de YouTube Fundación Martín Cabrera Instagram y Facebook así mismo pueden seguirme en Instagram recuerde suscríbase denle like comente y comparta muchas bendiciones para ustedes esto ha sido una entrega más de la Fundación Martín Cabrera me agradezco que se despide hasta la próxima a la próxima y Gracias por ver el video.